Hola mi gente, buenos días. Bueno, el paseo de ayer sé que les gustó, que les encantó y hoy yo no voy a hacer nada, pero bueno, me embullé y les voy a hacer unas bolitas de queso con queso mozzarella y queso con mesano, que estoy segura que a los muchachos les va a gustar. Esta receta hoy la vamos a hacer para los muchachos. Muchos de ustedes me han preguntado que si, como se hacían las croquetes de queso. Las croquetes de queso yo las hago así igual, lo que pasa es que lo voy a hacer tipo bolita, porque a los niños me voy a hacer más tipo bolita que hacerle una croqueta. Entonces, bueno, muy agradecidas con todo, siempre les voy a decir ahora lo mismo, recuerden, dan manito arriba y bueno, espero que hoy pasen un feliz domingo, que todo les vaya bonito. Ah, quería decirles que me mandaron un mensaje y en vez de ir al médico el 26, voy a ir mañana el 25, así que entonces cuando les haga el videito el martes, que ustedes saben que hay los días que voy a hacer el martes y por ley voy a hacerle los martes y los jueves, en caso de que no pueda cambiar el día. Eso es por ley, pero porque yo que era, quizás se lo haga los lunes, los miércoles y los viernes, porque igual yo sé que a ustedes les va a gustar. Ustedes saben que el problema es que con estas citas médicas, porque uno tiene, cuando estaba joven eran citas amorosas y ahora de viejo ya cambiamos las citas amorosas para las citas médicas. Entonces, cuando aquellos disfrutábamos aquellas, ahora tenemos que disfrutar estas también o asistir a estas para poder disfrutar, porque si no nos sentimos bien, no disfrutamos nada. Bueno, entonces, un beso mi gente, los quiero mucho y vamos a hacer las bolitas de queso y cuando ustedes vean que fácil van a hacer, les va a gustar y a los muchachos principalmente les va a gustar. Así que esta receta va dedicada hoy a todos los niños que me ven, para que sus mamis se la hagan. ¿Ok? Un besote para todos. Un saludo para ti, para aquel, para el otro, para aquella que está allá, para aquella que me ve de lejos. Me están viendo de las Bahamas, me están viendo de Moscú, así que ya, este es un hit de amigos de ustedes, se está haciendo famosa internacionalmente, ya no solo en los estados de la Florida, así que un beso para todos. Los quiero mi gente. Bueno, miren, como les dije, voy a usar, miren, esta taza de queso mozzarella, que lo voy a echar aquí en el, aquí en el batidor. Le vamos a echar tres cucharadas de queso parmesano. Tres cucharadas de queso parmesano. Le vamos a echar una pizca de pimienta. ¿Ven? Un poquito de pimienta. No le vamos a echar mucho porque esto es para los muchachos. Y tres cucharadas de harina de trigo. Que aquí tengo las tres cucharadas, ¿ven? Y ya. Tres cucharadas de harina de río. Esta harina de río voy a usar, que la compré en Guamma. Esta marca Goya, que la compré en Guamma. Espero ahí la puedan ver bien. Y este queso parmesano que compré también en Guamma. Le vamos a echar una pizca de sal. Un poquito de sal. Y le vamos a echar un huevo. Si acaso necesitara otro huevo más, entonces se lo echamos. Por el momento le vamos a echar un solo huevo. ¿Ok? Ahora vamos a echar un solo huevo. Ahora vamos a echar un solo huevo. Pero bueno, ya probaré. Vamos a ver. ¿Se resuelve con un solo huevo o no se resuelve con un solo huevo? Si con un solo huevo, no tenemos que echar más. Lo que tenemos es que se vada bien para que se unan todos los ingredientes. ¿Ven? Esta pastillita va a ser muy rápido. Esto después tenemos que ir comiendo y haciendo las bolitas. Así que por lo tanto, lo voy a molear un poquito más. Mis manos están lavaditas. Esto tiene que ser con las manos. Esto no puede ser con guantes ni nada de eso. Vamos a echar un poquito más para que quede más cobertivo. Ya. Suficiente. Ahora vamos a echar esta masa aquí. Vamos a echar la masa aquí que morimos. A mi nieto le encanta este. Una de las pocas cosas que le gusta porque a mi nieto lo único que le gusta es lo que venden por la calle. Yo se lo he dicho a ustedes. Lo único que coge de comida es frijoles negros. Hice vistes de puerco y saben que me dijo? Me dijo, abuela, esos vistes están gris. A mi no me gustan esos vistes. Imagínense ustedes. Los vistes de puerco estaban gris. No es fácil que el muchacho me haya llegado este. Estaban grises los vistes. Entonces tu vas a coger uno y medio de quemarlo. Para que el muchacho se comiera un pedazo de viste. Ven. Y esto está listico, listico para hacer las bolitas. Ahora vamos a ver, miren. Aquí tengo el huevo para empanizar. Y la galleta no ha ido por donde lo voy a pasar después. Ok. Vamos a cambiar. Y ya aquí tengo el aceite donde vamos a freír porque ya de ahí vamos a freír sin perder tiempo. Fíjense que ya yo tengo ahí, ya puse el aceite a la candela. Aquí tengo puesto porque voy a sacarle cuando la fríe. Ahí lo tengo todo listo para que ustedes puedan ver. Bueno, voy a ponerla para acá para la otra candela. Para que ustedes puedan ver de allí mejor donde tengo la cámara puesta. ¿Ven? Y aquí es donde vamos a echarla. Déjame ver si por ahí pueden ver bien. Sí, ahí ven bien. Y ya. Y ya. Entonces, vamos a agarrarle las bolitas. Aquí vamos a ir haciendo las bolitas. Como ven, les dije que no estoy haciendo muchas, no saben muchas porque aquí no me las come el niño y yo. estoy perdida en un campo de hechugos. Yo estoy que no puedo comer nada. Nada puedo comer. Les cuento que mi hijo más chiquito, el que salió en el video los dos días, se fue para Cuba. Yo creo que yo se los había comentado en el video. Que se había ido para Cuba. Y ya está allá, ya está allá con la nieta a mí. Pero no se va a demorar mucho, va a estar dos o tres días nada más. ¿Ven? Ahora las pasamos por aquí. Y ahora por la galleta. ay que fina, punta de dedo. En una punta de dedo, eh. ¿Vieron que fina? Igual, que eso de la pizca. Una pizca de limita. Ay mi amor. Que finura yo. Ustedes me han puesto fina a mi. No se preocupen que yo no voy a cambiar, porque yo sé que yo le caigo bien a ustedes así que así voy a seguir. Además que si cambio, no soy yo. Y a mí la verdad que me ha ido a lo más bien así, así que yo no voy a cambiar. El marido mío es pobre, es el que está esperando que yo cambie. En 43 años lo que está esperando que yo cambie. Es pensado que cuando viniera de Estados Unidos iba a cambiar. Yo lo que no sé que quiere es que cambie. Yo le dije que cambie, pero que cambie de mujer. Porque yo estoy muy bien así, yo no voy a cambiar. Y a él parece que también le va bien. Porque si no, ella me hubiera dejado, ¿verdad? Pero bueno, allá es con su condena. Yo no sé que quiere es que cambie, yo quiero que yo hable bajito. Yo no sé cómo él no se ha acostumbrado. Para mí que el que tiene que cambiar es él. Porque yo digo que cuando tú no puedes con el enemigo, tienes que aliarte a él. Entonces imagínate, si el de que yo no cambie, coño es fuerza ni cambia tú, que te guste la gente gritona. Porque yo creo que se ha demorado mucho para darse cuenta que yo grito. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? Déjenme saber ahí los comentarios. Si ustedes quieren que yo cambie, por favor. Después que le den el manito para arriba. ¿Ok? Primero la manito para arriba. Y compartírselo a cualquiera, amiga. Cualquiera. Yo le digo a Anthony. Anthony, entra y compártemelo para mí. Así que ustedes pueden hacer lo mismo. Se lo comparten para el marido. Vamos a ver si ya la grasa está caliente. Obvio que sí. Lo mío es rápido, caballero. De allí para aquí, de aquí para allí, de allí para allá. Y olvídense de eso. Vamos a freír esas primero. Yo sí, cuando se cae el burro, ahí mismo lo doy los palos. No se puede estar esperando mucho. ¿Verdad? Ustedes verán que rica queda la bolita de queso este. También se pueden hacer con pechuga. Con pechuga de cobre. Y echarle unos pedacitos de jamón arriba. Adentro. Yo esos paquetes se los compro a los muchachos a veces cuando estoy apurado. En un supply que hay por aquí por la 10, los venden. A 20 dólares. Es que yo siempre estoy tan agitada, de tanto que recorre, que a veces quiero hacer tantas cosas que no tengo tiempo. Imagínense ustedes. Yo nada más les voy a decir, para que ustedes tengan una idea, que yo cocino todos los días para 13 personas. Con eso se los digo todos. ¿Ven? Yo todos los días cocino para 13 personas. Por eso es que tengo que hacer una cosa a la otra, porque todos no tienen el mismo gusto. Esta amiga de ustedes cocina para 13 personas todos los días. Y después, se va a trabajar. A jalar tremendo mago. Gracias a Dios. Dicho sea de paso. Gracias a Dios. Hace 12 años que trabajo ahí, como les he contado a ustedes, operando los pisos. Y nada, las operaciones han salido de lo más bien. Opero los pisos, los cestos de la basura. Todo eso lo opero. Miren que no se rompen. ¿Están mirando? ¿Están mirando que ahí me quedan mis bolitas? Ah, a ustedes les van a quedar igual. Las croquetas que me han mandado, las fotos. Me han mandado fotos de flanes. Que han hecho. De las cremas. Ay. Como me han mandado fotos de cosas que han hecho por Instagram. Qué bueno. Y como me alegra eso. Pero miren ustedes qué fácil esta bolita para hacérsela a los niños. ¿No es verdad? A los niños a los que no son tan niños. Una muchacha me estaba preguntando que qué cosa era lo que yo comía. Y mira, yo por la mañana cuando me levanto, me tomo mi leche con proteína. Y después de todo el yogur, a veces me hago puré, a veces me hago perdido. Yo desde que me operé hace nueve años, nunca más he comido arroz. No puedo comerme los trozos de carne. Estas operaciones son así. Desgraciadamente, esta mía es así. Pero bueno. Y lo más lindo que tengo que decir es que la verdad no me pesa. Porque yo pesaba 278 libras. No me pesa. Pero, oiga mamá, no es fácil ver las cosas. Venir para este país a no comer. Eso nada más se me ocurrió a mí. Y con lo que me gusta comer. Al principio cuando llegué aquí, ustedes no saben. Yo no tomaba agua. Yo me pasaba la vida tomando refresco. Porque yo siempre decía en Cuba que cuando yo llegara aquí yo no iba a tomar agua. Que yo lo único que iba a tomar era el refresco. Y así mismo era. Me pasaba la vida tomando refresco. Me enfermé tres veces incluso de los riñones. Pero bueno, me curé. Entonces, quise operarme para no comer tanto. Porque la verdad que me dolían las piernas. Me dolía la vida con aquella gordura. 278 libras no eran fáciles. Me pasaba la vida con todo. Con todo el frente. Vamos a decir el frente de la personalidad. Embarrada de mantequilla, de bayonesa. Lo que pasaba la vida comiendo pan con mantequilla, pan con bayonesa. Me aturubaba de comida. Me iba a trabajar. Y cuando venía me sentaba en la mesa. A las 11 de la noche me sentaba en la mesa y me comía. Con la lata de galleta y el pan con la de bayonesa. Ay, mi madre. Luego cuando me iba a costar la tenía aquí. Y le decía al marido mío, ay, yo no sé para qué yo me lo comí. Pero ya me lo voy a comer. Ya no había remedio. Ya no había otra alternativa. Ya me lo voy a comer. Y ahora, ustedes no saben, como ya yo no comé un pedazo de pan. Y no puedo. Pero bueno, hay tantas cosas que uno quisiera tener en la vida y no tiene. Que tampoco voy a estar yo sufriendo con un plato comido y un pedazo de pan. Miren cómo me quedan. Espectaculares. Para que le caiga mal la palabra esa que la vuelve a escuchar. Porque hay alguien que me dijo que le caiga mal que la vuelve a escuchar. Espectaculares. Entonces, mi gente, miren. Ya tienen ahí mis bolitas de queso para que le hagan a los niños. Ahí las pueden apreciar. ¿Ven cómo quedan? Qué ricas. Miren. Enteritas. No se les rompen. Miren. Cómo quedan cuando las abren. ¿Ven? Entonces, mi nieto se la come con esta salsita que yo le hago con puré. Le muelo un ajito. Y yo le hago esa salsita. Yo siempre le tengo salsita de esas hechas al niño. Le cojo un tomate, un poquito de puré tomate, un poquito de queso y le hago la salsita esa. Y miren qué rico quedan las bolitas de queso. Espero que les gusten y que se las puedan hacer a los niños. Este yo me lo voy a comer, este yo me lo voy a comer, la verdad. Aunque sea este pedacito, yo me lo voy a comer. Aunque sea este pedacito. Porque no me lo puedo comer entera, pero este pedacito me lo voy a comer. Ven qué rico le queda, qué blandito le queda el queso adentro. Miren, ven. Y todas quedan enteritas. Ven. Eso se lo pueden hacer a los niños, pero cuando estén viendo la televisión, los muñequitos, estoy segura que les va a gustar. ¿Ok? Y entonces, si les gustó, esta recetica es fácil. Ustedes saben que lo mío es hacer cosas fáciles para que tengan tiempo. Porque a veces uno ve las cosas y uno dice, ¿qué va? Eso es muy complicado, yo no lo hago. Y no, señores, no es tan complicado nada. No es tan complicado nada. Pueden aprovechar y hacerlo. Porque la verdad es que no es tan complicado. Y les va a gustar a los niños principalmente. Si les gusta el queso. Ay, qué rica está. Qué rica queda, señores. Y les voy a decir una cosa. Miren qué rico queda adentro. Les voy a decir una cosa. Yo no me la puedo comer. Yo quisiera, pero no puedo. Miren. Les voy a decir algo. Yo soy fan del queso mozzarella. Y a mí el queso mozzarella me briga. Y el queso mozzarella sirve para tantas cosas. Y es el que me gusta. Y el otro que me gusta es ese. El godo ese que es de la bola roja. Ese que venden en los super por ahí. Me encanta. Bueno, miren. Ya vamos a terminar el video. Ya ven que este fue el queso que usé. El queso parmesano. De Guambo. La harina de trigo. También la compré en Guambo. Y la pimienta. Que no me acuerdo dónde la compré. Y la sal. Tampoco me acuerdo dónde la compré. Bueno y ya. Ustedes saben. Yo compré muchas cosas en Guambo. No se piensen que cuando yo voy a ser mandado me voy para Guambo. No. Yo cuando me voy a ser mandado voy por una pila de lugares. Para el presidente. Para la copa. Para aquí y para allá donde esté barata. Porque como les digo. Yo cocino para mucha gente. Tengo que comprar las cosas en especial. En estos días vamos a hacer un agiaco. Deja ver si esta semana hago el agiaco y hago la vaca frita. Porque yo he hecho caldosa. Que al final. Aquí hay alguien que me estaba preguntando. Que si era caldosa. Que si era agiaco. Señores. El agiaco y la caldosa. Para mí. Sáquenme del error. Para mí. Si estoy errada. Para mí es lo mismo. Lo que pasa es. Que después que surgió aquello de pan magicaña. De la caldosa de Quique Marina. Para los CDR. Fue que empezaron a decirle caldosa. Pero eso era. Como único que yo. El agiaco. En realidad lo hago con tazajo. El verdadero agiaco lleva tazajo. Y a la caldosa. Cuando uno le metía. Todos los huesos y todas las cosas que uno tenía en el frigidaire. Pero el verdadero agiaco. Va con tazajo. Y yo lo voy a hacer. Esta semana posiblemente. Si Dios quiere. Yo le voy a hacer un agiaco. Como él. Con todos los hierros. En cara y su sazón. Y ya los dejo. Porque si no lo tengo para cuando acabar. Un beso mi gente. Los quiero. Un beso a todos. Para todo el mundo. Para ti, para aquel, para el otro, para aquella. Para que me vea de donde me vea. Un beso para todos. Los quiero. Chao pescado.